Uno de los retos de nuestro tiempo es buscar la forma de integrar a todos los agentes involucrados en la investigación y en la innovación para crear una sociedad del conocimiento. Es una de las razones por las que nació Atomium Culture, una asociación creada en Bruselas hace unos meses, de la que forman parte 22 universidades europeas de excelencia, junto a medios de comunicación y empresas que apuestan por el I+. Una de las áreas de conocimiento a las que más atención se presta en este proyecto es la conocida como E-Salud o Salud de Másica. Se trata de poner las tecnologías de la información al servicio de la gestión de los sistemas sanitarios, una necesidad cada vez más acuciante ante el aumento y el envejecimiento de la población. A cambiar a nuevas formas más eficaces de seguimiento y control que sean también más convenientes para los ciudadanos. En ese sentido, ese cambio hacia el nuevo paradigma de cómo hacer una atención más integrada de los servicios médicos, sociales y dentro de los niveles de atención, eso también incorporando las herramientas de la E-Salud, de las nuevas tecnologías de la información, para hacer ese cambio de modelo más efectivo y más eficaz en una perspectiva de futuro. Precisamente sobre E-Salud se ha debatido en las jornadas de trabajo de Atomium Culture en Madrid, organizadas por la Universidad Autónoma en su campus de medicina. El objetivo es conseguir que nuestra comunidad se coloque entre las 10 regiones más innovadoras del mundo en este campo. Dentro del programa Atomium también se debaten las perspectivas económicas de las energías renovables.